En las últimas semanas se han disminuido los accidentes de tránsito en los cascos urbanos de los siete departamentos del municipio de Arauca. Dos accidentes se presentaron en las carreteras del pie. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca entregó balance en materia de accidentalidad en los últimos días de este año. Durante la Semana Santa no se presentó ningún accidente de tránsito. Informarles a toda la comunidad que desde el Instituto de Tránsito Departamental durante finalizando el mes de marzo, iniciando el mes de abril para Semana Santa, se trabajó de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la DITRA y el Ejército Nacional en la prestación de los controles de los planes a nivel nacional que se presentaron, como fue el plan Éxodo el día miércoles de Semana Santa y el plan Retorno a los municipios del departamento de Arauca el día domingo de Resurrección con el plan Retorno, dando un parte positivo para el departamento de Arauca donde se nos presentaron ceros accidentes de tránsito con fatalidad. Wilmer Pérez, director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, manifestó que luego que pasara la Semana Mayor, se vienen presentando accidentes de tránsito en las diferentes carreteras. De ahí, pasada Semana Santa, se nos han venido presentando una serie de accidentes bastante preocupantes. Carlos, con alto índice de fatalidad, muerte por accidente de tránsito. Reportarle que este fin, el último fin de semana, tuvimos dos accidentes de gravedad en el departamento de Arauca, un accidente de tránsito el día sábado en el municipio de San José de Crabajo Norte, donde dos motos, de aquellas motos de los grupos que llaman moteros, dos motos con personas con nacionalidad extranjera, uno, un ruso y una argentina colisionan con otra moto, posiblemente, pues según las investigaciones, por, de pronto estar esto, pendiente del paisaje en lo que andan ellos, y no tuvieron en cuenta el distanciamiento entre moto y moto, y por tal razón, una moto colisiona por la parte de atrás a otra moto, donde se nos produce que una persona, una mujer que iba de copiloto en la moto delantera, produce una fractura en una de sus piernas. El funcionario sostuvo que la mujer que resultó herida en un accidente de tránsito en el municipio de Crabajo Norte, fue trasladada al Hospital San Vicente de Arauca. Se activa de inmediato, por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Crabajo Norte, el plan de salud, el manejo de pacientes, se traslada la ambulancia hacia el sitio saliendo de San José de Crabajo Norte, se lleva al Hospital de Crabajo Norte, se estabiliza la persona, de inmediato se hace el procedimiento y es trasladado esta persona al municipio de Arauca para su respectivo análisis y su respectiva atención. También se presentó un accidente de tránsito en el área rural del municipio de Tame, donde allí muere una persona. Y se nos presenta también un accidente con fatalidad, muerte de una persona o muchacho, ese es en el municipio, en las vías de los cascos rurales del municipio de Tame, exactamente creo que en la parte de Filipinas, donde una persona, un joven, una persona, un hombre se nos sale de la vía, se produce el accidente y de esta forma la persona pierde la vida en el lugar de los hechos. Este accidente en este momento es motivo de investigación y estamos a la espera por parte del reporte del Instituto de Tránsito y Movilidad del municipio de Tame. Las autoridades de tránsito del departamento de Arauca hicieron un llamado a los que conducen en las diferentes vías de esta región del país que utilicen todos sus elementos de protección.